Luego de los recortes económicos producto del COVID, un empresario ha querido tomar suerte y confiar en que la economía volverá a surgir con un nuevo negocio que generará más de 100 empleos en las terrenas. Federico Rutan nos dice de qué se trata. Las actividades empresariales y administrativas eran nulas en esta demarcación, como los hoteles, bares, restaurantes, quienes generaban cientos de empleos en este municipio de las terrenas. Y al llegar, la pandemia cerró sus puertas, donde el empresario Celino Lino ofrece durante años los servicios con una cadena de farmacia, ahora aumentando los empleos con otra empresa de un supermercado en la zona de las granjas. En lo más profundo de nuestro ser existía la inquietud de cómo ayudar a prosperar la parte del empleo en las terrenas. Nosotros creo que somos motivadores en ese sentido y esa es la parte que más me llena. Yo quisiera ver una terrenas sin una sola persona desempleada, donde todo el mundo pueda trabajar. El alcalde Eduardo Esteban Polanco, del referido municipio, que asistió a la inauguración de esta gran empresa, donde también se beneficiara Motoconchita y cientos de personas que viven de los diferentes negocios, como Colmado, Panadería, Dentorrillos y otros, que se suplirán de la misma. Dijo que negocios como este deberían expandirse en la provincia para aumentar la emplomanía. Esta empresa viene a aumentar los empleos en la provincia de Samaná y reducir así la crisis económica que aqueja a la sociedad. Federico Rután, CDN.